¡Hola, soy chonitas! Top 10, los peores protagonistas del anime. Me ha costado más hacerlo de lo que pensaba. No, en serio. O sea, he empezado a poner pim, pam, pum, pim, pam, pum, cinco. Y me quedo en blanco. Porque claro, ahora explico por qué, ¿no? Porque para empezar son protagonistas. Los protagonistas. Un ejemplo. En Naruto, es Naruto. No puede entrar Sakura, por mucho que nadie. Por ejemplo, o muchas otras. Porque he visto tops, de hijos de puta. Me ha ido a ver tops para ser para cortar mal alguno. Pero no. Y tengo que rebuscar, tengo que meterme en el ati, animes antiguos y esto, y viermelos todos. Para recordar algunos. Ya se ha podido también recordar algunos. Pero en serio, la gente no entiende que es la manera protagonista. Solo hay un protagonista en anime. Los de los secundarios, que pueden ser de mayor prioridad. Dragon Ball, el protagonista es Goku. Me cuesta creerlo. En Fairy Tail, el protagonista es... La protagonista es Lucy. Que mucha gente no entiende eso. Cada uno tiene un protagonista, sea lo que sea. Por lo cual, me ha costado. Porque quizá no... Parece que no, pero normalmente no. Aparte, odiar. Odiar. Otro que es importante. No me gusta nada los animes, aren, como muchas veces he dicho, por los protagonistas. Pero es... No me gustan. No llego a odiar. La palabra odiar es algo que dices que no quiero ver su anime. No quiero ver anime solo porque está él. Eso es odiar para mí, ¿vale? Por eso. ¿Y por qué? Porque básicamente odio el complejo de Arem. Que es el típico de rellenar capítulos porque el tío o es un princeso, o quiere a una y no puede... Aunque esté la otra en pelotas, no se la puede follar. Cosas así que son básicamente estúpidas. Y por eso lo he intentado no poner ninguno. Aunque creo que no he puesto ninguno al final. Por ejemplo, de todos los tops que veáis que ponen... Los protagonistas ponen al del Todofru o a cualquier otra puta, aren. Si es que es... Qué pobres. Qué pocas tichetas. Y ya está. Es un top personal. Porque ese top ha tenido un montón de dislikes por un par de personajes que he puesto. Porque... Pero bueno. Me lo fue cuando vieron. A ver. Sin más preámbulos. He dicho los protagonistas. He dicho esto. Recuerdo decir. Me guste mucho de verdad. De verdad. Porque me parece muy raro. O sea, quizá os he olvidado. Cuando algo no me gusta. Yo normalmente lo borro. Lo borro. Sinceramente. Cuando algo no me gusta. Lo borro. O no me termino de ver. O algo así. Pero en sí. Protagonistas son malos. Protagonistas. Recordad. Protagonistas. No he visto más que estos. Sin contar a los de Arem. Es que los Arem son otra joya. Quizá haré un top de personajes que odio. A secas. Porque muchos de ese top. Quizá no entran en ese top. Bueno. Sí. Un par. Pero no todos. ¿Vale? O quizá quito uno sin protagonistas. No sé. Ya veré. Pero bueno. Empecemos. A ver. Top 10. Keita Amano. The Gamers. Este lo he puesto por poner. Porque tenía 9. Tenía 9. He puesto su Twitter en el primer lugar. The Gamers. El de Gamers. Ha sido la principal razón. Por muchas otras. ¿Vale? Por muchas otras. Pero la principal razón por la cual no he visto Gamers. Y por la cual Gamers me parece una puta mierda serie. Bitch. Por el puto protagonista. Y lo pongo tan bajo porque no está acabado. Y quizá el anime evoluciona o algo. Lo dudo. Lo dudo mucho. Pero me parece una puta mierda protagonista en todos los sentidos. O sea. Es un tío que nada más quiere jugar juegos. Que se siente aislado. Y cuando era la oportunidad de estar con colegas. Con tíos Gamers. Y dice. Ah no. 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 No me va a dar vuestro rollo. No tenéis los juegos que me gustan. Pero luego. Siempre está relacionándose con ellos. No. No quiero. Me cabría mucho hablar de Gamers. Tío. Es que es. Uy. La gente le gusta. Es que es estúpido. Es que me divierte. Pues a ver si te quedo una patada. Uy. 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 La gente que vamos por el top 10. Que vamos por el top 10. No se las tienes ahora. Atento Borja. Venga. Vale. Por eso. Es. Uf. Y no está acabado. No está acabado la misma. Así que no quiero. No quiero. No quiero hablar de eso. Así que siguiente. Que ya empezamos a todos. Siro. Fate Stay Night. Top 9. ¿Por qué Siro? ¿Os acordáis que dije cuánto. Bueno. Que la gente de mi reacción entre Fate Stay. Y aparentemente la dije. Fate 0. Fate 0. Es uno de mis niños favoritos. Está en mi top 10. Con diferencia. Es. Magnífico. Y yo lo vi después de verme Fate Stay Night. Porque mucha gente me lo recomendó. Por páginas y por foros. Mucha gente me lo recomendó. Cuando dije. Esto será tan bueno. Cuando después de Fate Stay Night. Que es. Puta. Basura. Fate Stay Night. Es. Puta. Basura. Por múltiples razones. Pero el protagonista es. Siro. Por qué es tan malo. Por chido. Es un bebé. Es un niño pequeño. En un adolescente. Que uno es un personaje muy simple. O sea. ¿Por qué el mundo se da la guerra? ¿Por qué todo el mundo se pelea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene que ser bien. Justicia. Amor. Ese es el personaje. Da igual lo que pase. Ese es. Ese es. Joder. All Might. Pero me refiero a que incluso. Intenta no pelear. O sea. Literalmente. Se le mete la baliza en su puta vida. El tío no hace nada. Se le deja. Se le deja que le hagan bully. Pero. Cuando literalmente. Puede culpar a mi. Para esa puta cabeza. Mmm. Dios que es. Que lengua sepam. Eh. Y en frente de State Night. Unlimited Blade of War. Es casi igual. Pero al menos ya no es tan cancerígeno. El cabrón. Hostia puta. El pago. Y luego el romance con Arturia. Oh Dios. Es que no hace nada bien el capullo. No hace nada bien. Eh. Top. Buah. No voy a acabar este topo. No estoy cambiando mucho. Eh. Top 8. Shu. O Uma. Eh. De Guilty Crown. Guilty. ¿Por qué lo puedo tan bajo? Porque me da pena. Sinceramente. Por muy ca. Cáncer. Que le diga. Porque es cáncer el cabrón. Es puto cáncer. Me da pena. Sinceramente. Por eso tan bajo. Porque este puede estar mucho más alto. O sea. Te dan un poder infinito casi. De cualquier cosa. De poder de frío. Cualquier cosa. Te dan waifus. Y el tío está como. No soy un mierda. No soy un mierda. Deku. ¿Os acordáis lo mucho que me gusta de Cuyarabes? No me gusta. Por el hecho de que es un derrotista. Este es derrotista 100%. Todo esto. Hasta que se muere. Un tío que. Hasta que se muere. Camina. Su camina. Se muere. Casi no está muerto. Pero el tío ahí se mueve un poco. Pero de camina mueve. Le quita el poder. Y está como. No soy un mierda. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. Es la definición. Es la definición de niño pequeño. Esta es la definición de. No soy un mierda. Bla, bla, bla. No hago nada. Siempre derrotista. Siempre derrotista. Siempre ahí. Cuanto no lo es. Se vuelve un dictador. Un bastardo manipulador. Y luego vuelve el tío. Le parten la boca. Pero luego al final. Al final después de pasar estas mierdas. Que puto. Cácer. Si no fue por la banda. ¿Os puedo ver lo sabes? Se vuelve por la banda solo. La llamación de este anime. No me lo he dado de esto. Si no fue por el final. Uy Dios. Al final lo disfruté. Por cómo sufrir al hijo puta. Pero me dio pena también. Porque es muy cruel el final. Es muy cruel el final. Después de que el tío por fin. Digamos se re-demina. Digamos que. Se vuelve un puto. Vamos. Habla con todos. Cura todo. Y se va a sacrificar. ¿No? Literalmente porque ha ido una maldición. Y acabando de quitar la maldición a todo el mundo. Él va a morir. Pero va a salvar el mundo. Con su waifu. La cual. Complicado. La prueba es que. Al final cuando gana. Está dispuesto a sacrificarse. No está a punto de morir. Pero la waifu. Le dice. Tranquilo. No te mueras. Yo muero por ti. Enos que te voy a dejar ciego. Y. Y sordo. Y sin mí. Así que jódete. Toma ya. Literalmente. Yo prefiero morir. No me jodas. O sea. Después de esa pelea épica. Es que es muy. Es muy. Es muy cruel. O sea. Es muy cruel. Después de esa pelea épica. Después de salvar al mundo. ¡Salvar al mundo! Se prepara para morir todos los sacrificios. Pero la waifu se sacrifica por el todo bonito. Pero le deja ciego. Y sordo. ¿Le deja sordo? Ciego seguro. Y creo sordo. Le deja ciego y algo más. Pero joder. Y menos valido. Quizás no lo sé. Le deja ciego más algo más. Pobre chaval. Yo me fui a morirme tío. Y encima me quedo sin waifu. Sin mi amor. O sea. Es que es horrible. O sea. Es que. Joder. Lleva a mí. Lleva a mí contigo. Ese opo es un poco tan majo. Porque el tío es canter. Pero me dio tanta pena. Vale. No sé. Disfruta sufriéndolo. Porque es un cabrón. Pero es que también da pena. Vale. Ash Ketchup. Top 7. ¿Qué puedo decir de Ash? De Satoshi. Voy a ser el mejor entrenador del mundo. Sin atrapar a mi Dios. Y liberar a todos mis Pokémon. Yeah. Perdió todas las ligas. Pikachu. No voy a follarme a nadie. Porque tengo ser el mejor entrenador Pokémon. Sin atrapar a ninguno. Y liberando a todos. Y voy a la bicharizar que es el Pokémon más fuerte. Porque soy gilipollas. Te he resumido Pokémon. Te he resumido Pokémon. Ah. Que me he fusionado con un Greninja. El vínculo más fuerte que he tenido con ningún Pokémon. Incluso con mi puto Pikachu. Que llevo tantísimos años. Yo soy un tipo de asco en este cabrón. Me fusiono con un Greninja. Pero luego lo abandono. Eh. Defiende el moque. Que me pino a las islas a bailar. Bueno, la lola. Pero el Pikachu me lo llevo. Es que alguien lo ve normal. Es que alguien lo ha hecho mal. Seis. ¿Dónde está el Seis? Aquí. Guau. Aquí. Aquí. El polémico. Eren puto Llegar. Eren Llegar y mi cara se va a la casa. Eren Llegar. Top 6. Sinceramente no lo doy tanto. No lo doy tanto. No lo doy tanto. Le tengo mucha manía. Mucha manía a Eren. Puedes hacerle razón. Eren. No. Ha hecho. Nada. En todo el puto manga. No he hecho. Nada. Y por sí mismo. Siempre es o Armin. O Mikasa. O incluso Levi. Que le tiene que animar. Le tiene que hacer una mamada. Para que mueva su puto culo. Y libere su poder. Porque si no el cabrón no hace nada. Y si hace algo. La caga. Es que es malo. Es que simplemente es malo. Eren es un mierda. Siempre es un puto crío. Es que más lo dice Emir. Deja de actuar como un niñato retrasado de los cojones. Y lo sigue haciendo. O está llorando. Y como. ¡Ey! Soy un inútil. Sí, no eres. Mueve tu puto culo. Dios, Mikasa. ¿Por qué te gusta, Eren? No lo entiendo. ¡Uy, Dios! Esta. No quiero hablar más de Eren. Esta es simple. Es inútil. ¿Por qué? Encima es que lo de eso es que se lleva todo el mérito. ¿Por qué? Porque tiene los poderes. Si no hace nada, el cabrón. ¡Calien se lo coma! ¡Calien se lo coma Armin, coño! En vez de al puto gigante que se lo coma Armin. ¡Pum! Se lo da puta vez. ¡Oh! Top 5, ¿dónde está? Eh. Bueno, bueno, bueno. Típico. Shinji Ikari. Es que tiene que estar. Bueno, tiene que estar otro. Shinji Ikari tiene que estar. Lo pongo abajo. Porque, sinceramente, eh... Evangelion es... No diría mala. Porque no, Evangelion no es mala. A mí no me gusta. ¿Ves a Evangelion? A mí no me gusta nada. Es un anime que no es que sea complicado. Es como... Como los juegos. Dificultad artificial. Es... No es que sea... Es fácil. La historia es muy fácil de entenderla. Simplemente te la explican como el culo. Así de siempre. La serie... Evangelion te explica su historia, su lore como el culo. O sea, te lo explica mejor Dark Souls, para que lo veáis. Sinji, es que tampoco te creas. O sea, sí, es un patético ser inmundo. Pero ya lo dije en el top de los padres. La culpa es de su padre. Que sea la culpa de su padre. Que no quita mierdas. Pero es que es... Es un ser tan patético, Sinji. O sea, es... Es... No puedo empezar a hablar del tío este. No puedo. Simplemente no puedo. Es patético. Y mis amigos... Voy a hacer algo simple. Voy a poner el Sinji Kari. Sinji Kari. ¿Por qué se odia? Sinji Kari. Voy a poner esto porque yo... Paso. Paso. ¿Por qué se odia? Sinji Kari. ¿Por qué se odia? ¿Por qué se odia? Vamos a ver. ¿Por qué odiar a Sinji Kari? 5 razones por las cuales odiamos a Sinji Kari. ¡Monte de puta! ¡Ema! Sinji es un cobarde. Sinji es un cobarde. Sinji es un tema que hay que caer en su espiral de tormentos. Sinji crea tensión de los personajes. Sinji tiene una suerte increíble con las mujeres. Y Sin... ¿Qué? Bueno, con la... Azúcar también me cae como el culo. Sinji no recuerda la debilidad del ser humano. Eh... No. Sinji no recuerda la debilidad del ser humano. Sinji es débil. A secas. Pero bueno. Pero ya está. Aquí tenéis... Yo básicamente lo odio por eso. Porque es un cobarde. A secas. Es un... Es el mayor cobarde del anime. Tienes un puto mecha asqueroso. Gigante. Que diréis... ¡Ah, mira, sufre mucho dentro! Sufre porque... Cada dos por tres está con sus traumas de mierda. O sea... Para la gente que no lo sepa... Los mechas de Evangelion... Tienen una sincronización con el piloto. Y si se te va a sincronización... ¡Alan! Sufres. Que es lo que pasa a todo el mundo. Porque todo el mundo en Evangelion tiene problemas mentales. Y se enji porque es un puto cobarde. Cuando ve que le hace daño a algo... Está como... ¡Ah, no! ¿Qué hecha? ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, me he cargado un edificio por salvar al mundo de un puto monstruo gigante! ¡Ay, qué mala persona soy! ¡Ah, no, no, no! Y todas las películas... ¡Es un asqueroso cobarde! El mejor cobarde del anime... ¡Un edificio! Los demás serían otra cosa, pero este es un cobarde con diferencia. Vale. Top 4. Makoto. Esto ya creo que es un dios personal. Los que vienen ahora son... Ya personal totalmente mío. Personal. Personal, ¿eh? Makoto. Eh... Solo por una razón. La verdad, solo lo odio por una simple y llana razón. ¿Te gusta una chica? ¿Y por follarte otra? La deja. ¡No, perdón, perdón, perdón! Que me equivoco. Que me equivoco, que esto es bueno. O sea... Eh... Le gusta una chica. Su amiga la ayuda a... ...fandir con la chica. Esa chica es muy tímida. Y el tío dice... ¡Joder, no me la puedo follar! Entonces la amiga dice... ¡Pues follan a mí! ¡Pues vale! ¡Pues se la folla! Y... No se lo dice a su amiga. La amiga intenta acercarse, pero luego tiene un cambio de corazón y... No la deja. Y totalmente en ningún momento corta con ella. Mientras se folla a su amiga. Y creo que un par de colegio... No en ningún momento corta con su novia. Y la novia se crea un trauma mental por eso. Porque la novia tiene muchos problemas. Y le genera un trauma a la novia. Ya lo he dicho muchas veces. Para mí el protagonista es con Tonojara. Se merece todo lo que le pasa. Mucho lo merece. Y luego... Hay una cera superpédica que le corta. Y luego cuando el tío está con... ¡Oh no! La dejo preñar. ¡Huyo! Se encuentra con Tonojara. Que le da su... Amor. Verdadero. Entra en el tío y tiene un cambio de corazón. ¡Mis huevos! ¡Mis putos asquerosos huevos! Se va porque quiere escapar de Sekai. ¿Era verdad la zorra esta? Sekai quiere escapar de Sekai. Y al final recibe su merecido. Sus apuñaladas. Su desmembramiento. Las apuñaladas. Mucha gente se queja de que... No, el malo no es Makoto. Es Sekai. No. En cualquier momento Makoto podría haber dicho que no. O podría haber cortado con su novia. O podría haberse... Hecho muchas cosas. Y simplemente Makoto es un asqueroso Bill. Pavo. Y lo digo antes. Lo único que me llega a cabrear el tío es... El hecho de no cortar con su novia en ningún momento. Mientras se fue de todas las demás. ¡Me da igual que te fue de todas las demás! ¡Corta con tu novia, bastardo hijo de puta! El bully que recibe Koto nojara por el simple hecho de que estar... Oh, Dios. Y el tío no hace nada. Es... Top 3. Yuki. Amaro Yukiteru. Mira Iniki. Poner de piezo O sea, es como Si combinases a Shinji y Kari Con un poco de Bakoto En el cual de ser hijo de puta ¿Vale? O sea, vale Entiendo el miedo Que puede llegar a tener Yuki A Juno, es lógico Es una puta acosadora, ¿vale? Entiendo Aparte lo que le hace no es normal Pero No No Toda la puta se iría huyendo No se da cuenta nunca de la situación Siempre tiene que estar dependiendo de Juno Es como Eren Mejor, es la combinación de Shinji y Kari con Eren Sin huevos Porque al menos Eren tiene huevos No hace nada Y cuando hace algo es porque esto Cuando le dice al maricón del beso Le cortan la cabeza Pero sinceramente lo único que me cabrea Lo que le hace estar tan alto Es la parte del padre Que dije en el anterior todo O sea, el pavo, el niño El subnormal de mierda este Está en el juego de vida y muerte ¿Vale? De quien no sepa la serie Miraosla, es buena Mirai ni que es buena Después de lo que te hagas Mirai ni que es buena Créedme Está en el juego de vida y muerte Está en el juego de vida y muerte ¿Vale? Y en una situación Bueno, él besó con su madre Porque su padre los abandonó Su padre de repente vuelve Y el hijo está como ¡Oh, sí, papi, está en casa! ¡Yay, se ha pasado la vida, maldito! Hay una vez que de repente se muere la madre El hijo no sabe por qué El hijo no sabe por qué Luego se entera de que es su padre ¿Y qué hace? Al bastardo de grado no le perdona Tranquilamente le dice Lo siento Ah, vale, tranquilo, papi No pasa nada Vamos a casa ¿Ha matado a tu puta madre? Bastardo, zorra, hija de puta ¿Cómo tienes locura de perdonar Al caprullo que te dejó Y luego mató a tu madre? ¡Que te abandonó la muerte en la torre! ¡Es que mereces morir! O sea, Yuki merece morir Merece que le pases la una foto ¿Por qué no muere? O sea, en serio Si no está más alto Porque al menos Makoto murió ¡Al menos Makoto murió! ¡Este no! Y no solo eso ¡Si el que te iba seguro del dios del mundo! Del dios del espacio y del tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No se lo merece! ¿Por qué este hijo de puta Acaba siendo el dios del espacio y del tiempo? Se deja engañar por Juno ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se deja engañar por Juno? ¿Cómo? ¿Cómo? Toda la puta mierda de serie Está cojorado de Juno Lo cual es lógico Pero después Márgame dice Pues vale, confío en esta loca Que me ha Arrestado Matao contra mi voluntad Me ha dejado Hecho mierdas Y no sé por qué Quiere mucho mi polla Pero si me voy a confiar En vez de mis colegas Del colegio ¿Por qué? Porque soy gilipollas Palabra para escribir Ayuki ¡Gilipollas! En mayúsculas En neón Y le ha actuado En su puto ojete No en las nalgas En las nalgas no En su ano ¡Gilipollas! Cada vez que cagáis Una mierda gilipollas ¡Uy Dios! Qué puto canter de personal Me pregunto Me pregunto Si sabéis Quién es el primero Ahora lo estoy viendo Sabéis quién entra Porque básicamente Se está entrando Por ser cojones ¿Vale? Pero me pregunto Si sabéis Quién es el primero Bueno Top 2 Jun Haruna De Fuka El protagonista de Fuka ¡Wow! ¿Por dónde empiezo? ¡Inútil! ¡No hace nada! ¡Se lleva el mérito! Todos le comen la cola Por ninguna razón Porque literalmente Lo que dice él Se lo dicen otros Literalmente Es como si le diesen el guión O sea Tú tienes que decir Esto La caga siempre Pero mágicamente Todos le perdonan En un anime musical Y lo peor Es que este tío No tiene traumas Ni nada No puede sentir pena por él Es un tío Es un tío normal Que es así A secas Os voy a poner en la descripción Mi reacción a Fuka Porque os explica mejor Todo lo que sentí con esa tío O sea No tenéis ni idea De lo mucho Es un liger anime de verlo Fuka es una mierda Fuka es una poca serie de mierda Pero o sea Guay lo de los romances Tiene una amiga de la infancia Que es súper cantante Súper idol Y luego tiene una chica Que básicamente la ha guiado por la vida Porque tiene unas mierdas ¿Por qué? Porque quiere Porque el tío es un mierda No por nada El tío es un mierdas porque es un mierda Así de simple Tío un mierdas Y Fuka no para de Vamos, vamos Tengo una mamada Y ¡Uuuu! Sube, venga ¡Uuuu! Y al final De tanto comer la polla Al pavo este Fuka se vuelve también gilipollas También Aparece una tía Que es la puta ama Y porque recuerda al tío Es como ¡Oh! ¡Te quiero comer la polla! ¡Oh! Dije que no pondría harems Pero este es un harem Y este es el peor Protagonista harem Que puede haber Yo a... No me... Voy a dejar en la descripción Mi lista de reacción A puto mierda Anime este No lo veáis No lo veáis Solo mirad la review después O quizá la pongo aquí Bueno, o sea Quizá la hago Pondré aquí un corte Y pongo aquí la reacción O la review Que toma por culo Top 1 Kiyosuke Kosaka Oreimo Me levantaría y la niña Porque estoy en cazoncillo Así que no ¿Veis ahí esa chica de ahí? Kuroneko Ruri Goguo Ruri Goguo Es hijo de puta La hizo llorar Solo por eso Te trato puro Pero esperad Que bien Que bien lo bueno O sea Oreimo es Un juego que he sido de anime Un juego de estos Donde puedes ligarte a cualquiera Con la capacidad Que te puedes ligar a tu hermana La cual es Poña Tienes un montón de elenco Nadie se elige a la hermana Nadie Todo es un normal Y los que están enfermos Y no porque sea tu hermana Sino porque Todas las chicas son mejor Putas Incluso la Loli es mejor Incluso la puta Loli de mierda Es mejor que la hermana La hermana es infumable La puta Kirino es infumable Y es que la dije ¿Por qué? Porque es mi hermana Tengo que ganar mi hermana Porque es mi hermana Porque es mi hermana Porque es mi hermana Y por eso no me vi La otra La de la niña Era manga sensei Tiene toda la pinta igual No me la hizo No sé Es que por eso era igual Así que Pero es que Este llega al final Este es O sea Todas las series Digamos que El Kirino parece un buen hermano Aseka es un buen hermano No para ayudar a su hermana Porque su hermana Quiere ser otaku Pero otaku está mal visto En Japón Porque son gilipollas Cuando básicamente Japón Gana por eso El mundo Eso no va Y al final lo hace Dos temporadas Pero Digamos que Ruri Hay una temporada Donde Kirino La hermana Se va a estudiar fuera ¿Vale? Y Ruri va a la escuela Del protagonista Y se le declara Y el tío acepta Está super happy Con su novia Pero de repente Ruri Corta con él Si me equivoco Es Ruri ¿Verdad que corta? Si Ruri corta con él Por una cosa Que es muy complicado De explicar ¿Vale? Y Kirino Digamos Ayuda a su hermano Esta vez Después de todo lo que ha hecho A volver con Ruri Y volvían 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 otra vez juntos Súper bonito Súper bonito Y entonces le picaban Que esto Esto lo hizo Adérea Para que Digamos que Diera su aprobación Porque la hermana Quería el hermano ¿Vale? La hermana Kirino Quería a su hermano Más de hermanos Pero de repente Los tres últimos capítulos Que son Ovas Vemos al puto Subnormal Este Rechazar a Ovas Rechaza Primero a ella Literalmente No sabemos lo que le dice Porque corta el sonido ahí Pero vemos como Ruri llora Y rompe el diario Donde está todo su plan de vida Como le dice Dios a la Loli Como le dice Dios a la Yase Que era la mejor waifu para él Literalmente Vemos toda la puta serie Que el tío está básicamente A punto así de comerle el coño a la otra Pero 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 aún no sabéis lo mejor O sea Corta con su novia Con sus futuras Con la niña de la infancia Con la niña de la infancia La cual le quería más que nadie Amor puro de verdad Se pelea con la otra ahí Porque Porque es por gilipollas Por dos Dos semanas Saliendo con su hermana Dos semanas Saliendo con su hermana Es el final que tiene anime A cambio de Joder Toda su vida Con su novia Con todos sus posibles Rollos Por estar saliendo Dos semanas Con su hermana No puedo decir No, 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 no O sea O sea Me dices que haces llorar A Kurniko A tu novia Que le tratas a la tía Que le dice La tía Te mola Porque a la tía Se nota que le mola mucho A Yase Por estar Dos semanas Con tu hermana Joder El pacto era ese Me jodo la vida Me jodo la vida Romántica De por vida Nunca mejor dicho Por estar dos semanas Con mi hermana Ya se acabó Ya se acabó La tía Dios Que asco Le tengo Es que es demasiado tonto O sea Es 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 ¿Por qué leen Tenéis todos los finales? Es un videojuego El cual puedes elegir cualquier pareja Y eligen la peor Y es que Al menos Podría haber llegado con su hermana Pero no Dos semanas Solo ¿Por qué? ¿Por qué? Se me hace todo lo que le pase Ojalá muera solo No sé yo Tiene que morir solo Hostia Esta de puta Bueno Ese ha sido mi top 10 De las personas que más odiamos de la tía Eh Decidme Vuestro personaje más odiado En los comentarios Eh Y Simplemente hago un top Después de un tiempo No sé cuándo De protagonistas O personajes O yo que sea Bueno Otra cosa Decidme del top 10 Mío ¿Cuál para vosotros Odiáis más? ¿De este top? ¿Para vosotros cuál Odiáis más? ¿Odiáis más? Sí Odiáis más ¿Odiáis más? ¿De este top? ¿Cuál os gusta menos? Yo voy a Dale ir a coraje Adiós Nos vemos Adiós